Bueno, como hubo unas denuncias por parte de seis candidatos sobre un decreto, que no hay garantías en Arauca, y sobre todo el decreto que estos candidatos dicen que es que la gente que vaya a votar lleva su celular, vota, le toma una fotografía al tarjetón con el logo marcado o por el candidato que vaya a votar y luego va, se la muestra al candidato y le dice, mira, aquí ya yo voté por usted y necesito mis 50 o mis 100 mil pesos, es lo que dicen algunos candidatos a la alcaldía. Este decreto no es como algunos de estos candidatos dijeron que aquí ya estaba en firme el decreto, que este decreto iba porque iba, que ya lo iban a empezar a socializar, a repartir aquí en Arauca, no, es totalmente falso. Este decreto es el 0859 del año 2023. Este decreto es un borrador, ahí va a aparecer un link, en el decreto hay un link donde ahí pueden hacer la sugerencia de los diferentes candidatos, las diferentes autoridades con el fin de modificar el decreto, el decreto emborrador, ojo, emborrador, una cosa es emborrador y otra cosa que ya esté sancionado por el gobierno nacional, firmado y que lo deje listo, en firme para aplicar. No, es emborrador. Y este decreto lo que ellos están peleando, o los que ellos, peleando no, pues ellos están denunciando que no dejen ingresar teléfonos celulares a los puestos de votación. Esto, todo gobierno siempre pone este decreto, esto es copia y pegue de los anteriores gobiernos, eso no es ahorita que vengan a sacar pecho los señores petristas, no, estos son de los anteriores gobiernos y que siempre sacan un decreto emborrador antes de iniciar las elecciones para acomodarlo. Y el decreto, si usted ahorita, don Javier, me puede ayudar ahí, si, para el cierre de frontera, si aparece ahí, me ayuda con eso. El decreto 0859 dice, en su artículo octavo, uso de celulares y cámaras en los puestos de votación durante la jornada electoral no podrán usarse dentro del puesto de votación teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las ocho de la mañana y cuatro de la tarde. Salvo, ojo con esto, señores policías, señores patrulleros, ojo con esto, salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría del Estado Civil a partir de las cuatro pm, perdón, ahí hay un punto, me comí el punto, salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. O sea, que nosotros los medios de comunicación sí podemos ingresar cámaras, teléfonos celulares. Lo que no podemos hacer nosotros los medios de comunicación es grabarle a una persona cuando esté marcando el tarjetón, pero podemos grabar la persona en el cubículo donde esté votando, podemos grabar cuando están haciendo fila, cuando le están entregando el tarjetón, podemos grabar cuando ellos están depositando el tarjetón en las urnas, eso lo podemos hacer, eso lo podemos hacer. Lo que no podemos es grabarle o tomarle una foto cuando le esté marcando en el tarjetón, eso sí que quede claro, señores de las autoridades. Y también dice el decreto, en el mismo artículo octavo, a partir de las cuatro pm, inician los escrutinios y los testigos, ejercerán la vigilancia del proceso a través de las facultades otorgadas en la ley, para ellos recibirán copia de las actas de escrutinio y podrán hacer uso de cámara fotográfica o de videos y de teléfonos celulares. Ahí está claro, 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 sobre este decreto emborrador, emborrador, que quede claro, es emborrador, no es como lo estaban diciendo los candidatos que ya estaba listo, firme y que tocaba aplicar. Eso es hasta el momento el decreto de las denuncias que ellos están haciendo sobre el uso de celular en los puestos de votación. O sea, la persona que vaya a votar, voy a poner un ejemplo, en el caso mío, Carlos Pérez, voy al cubículo, no puedo sacar mi celular, ni tomarle foto al tarjetón, nada. O sea, puedo llevar el celular, pero en mi bolsillo, o en el bolso, a donde yo lo llevo, pero yo no lo puedo sacar. Eso es claro, eso está muy claro. Y siempre ha sido así, y siempre ha sido así. Y más adelante vamos a leer el artículo del cierre de frontera, porque resulta que allí el decreto que dice que son 24 horas y resulta que se está solicitando que sean tres días antes. Pero hablamos con Eduard Pinilla, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, sobre las denuncias que han hecho algunos candidatos. Nos dice que hasta el momento creo que son dos que aparecen en su despacho. Habló sobre este decreto, dice que no es tan firme, que está en borrador, se están ajustando. Y también habló sobre el comité de seguimiento electoral que se realizó la tarde anterior. Esta entrevista la hicimos horas antes de este comité, que anuncia el secretario de Gobierno, pero como él dice, si tienen pruebas, si instauren las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Eduard Pinilla, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca. Bueno, Carlos, desde el gobierno departamental hemos venido adelantando los comités de seguimiento y garantías electorales. En uno particular citamos a candidatos a las alcaldías de todos los municipios del Departamento de Arauca y a candidatos a la gobernación del Departamento de Arauca con el fin de hacer extensivas todas aquellas herramientas y medios en donde pueden realizar sus denuncias y quejas. Adicionalmente, con la fuerza pública, con los integrantes del comité de seguimiento electoral, hemos venido realizando otros comités. Hasta la fecha de hoy llevamos ocho comités de seguimiento electoral en donde hemos tratado de garantizar de alguna u otra forma todas las medidas importantes que se vayan a realizar en el proceso electoral que se avecina. De la misma forma, hoy, precisamente, 11 de octubre, tenemos un comité de seguimiento electoral a las 3 de la tarde en donde también volvimos a invitar a candidatos a cargos uninominales, es decir, a los candidatos a las alcaldías del Departamento y a candidatos al Departamento de Arauca, a la gobernación de Arauca con el fin de darles a conocer y de nosotros conocer también todas aquellas situaciones inconvenientes, así como los planes de elección que nosotros tenemos en virtud del proceso electoral. ¿Ante la Secretaría de Gobierno, ¿atracó algún tipo de denuncia por parte de ellos? A la fecha de hoy tenemos conocimiento de dos denuncias que interpuso ya en su momento un candidato a la alcaldía del municipio de Arauca y un candidato a la gobernación del Departamento de Arauca, las dos relacionadas con temas de seguridad. Por supuesto que hicimos los trámites tendientes a comunicarle a las autoridades competentes para que iniciaran los procesos investigativos. Secretario, el tema de frontera, ¿qué se conoce por parte del gobierno nacional? Bueno, a la fecha de hoy el gobierno nacional emitió desde el 15 de septiembre, si no estoy mal, un proyecto de decreto que busca realmente regular las situaciones territoriales en cuanto al orden público y seguridad para el proceso electoral. Este proyecto de decreto pues contiene un articulado el cual estuvo publicado desde el 16 de septiembre hasta el 30 de septiembre con el fin de que cualquier interesado pudiera llegar a observar el mismo conforme a la normatividad digente, es decir, pudiera realizar observaciones dentro de lo cual no estuviera de acuerdo a algún tipo de articulado de este decreto. Nosotros como Departamento de Arauca hicimos lo propio en virtud de distintos artículos que establecían situaciones de orden público acá en el departamento. Uno particularmente que tiene que ver con el cierre de frontera en donde el decreto, el proyecto de decreto establece que se cierre 24 horas antes y una de las observaciones justificadas en el marco de las competencias del departamento en el marco del nuevo régimen departamental fue solicitar que esa competencia se ampliara al menos unos tres días antes de las elecciones precisamente por ciertas denuncias ciertas quejas que han existido en virtud de los comités. Es un decreto que a la fecha el Ministerio del Interior no ha expedido estamos pendientes a la respuesta a las observaciones y posteriormente a que expida el decreto que nos ordenan otros como departamento pues tomar algunas acciones pertinentes al proceso electoral. Secretario, también se habla el tema del celular que no pueden ingresar al puesto de votación que ya se conoce. El mismo decreto en su articulado contiene una cápita que habla del ingreso. Por supuesto que lo que establece el proyecto de decreto es que ninguna persona que ingrese al puesto de votación podrá utilizar el celular en el momento en que ejerza su derecho al voto. Obviamente hace las excepciones para periodistas, hace las excepciones para jurados de votación perdón, para testigos electorales hace las distintas excepciones a que haya lugar pero pues por supuesto que la persona que esté ejerciendo el derecho al voto ese proyecto de decreto hasta el momento tiene que no se puede utilizar. Esperemos la expedición del mismo la expedición formal del decreto para ver cómo queda el articulado correspondiente. Eduard Pinilla Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca explicando sobre el decreto borrador que hay sobre algunas medidas que se van a tomar ya fui claro en el tema celulares no pueden ingresar o sea al puesto de votación es lo que dice el decreto pero lo que pasa es que aquí va a ser difícil de controlar quién ingresa en celulares y quién no ingresa en celulares estos decretos son copia y pega de los anteriores gobiernos lo que siempre el gobierno al final porque es un decreto borrador y que hasta ahora se está como se dice organizando se está para dejarlo en firme lo que yo de pronto veo es que cuando vayan al cubículo no pueden llevar el celular o sea deben de llevarlo en el bolsillo o en el bolso no sacarlo no sacarlo y que los medios de comunicación que estén acreditados con sus respectivas credenciales cada medio de donde trabaja y eso y lo que da la registraduría porque anteriormente la registraduría daba una escarapela ahora no ahora solo la escarapela es como para entrar al centro de cómputo donde uno puede recibir toda la información para ver quién ganó y quién no pero entonces lo que podemos hacer los medios de comunicación videos fotografías pero no al tarjetón cuando la persona esté votando eso está claro o sea nosotros podemos grabar o tomar una foto a una persona que esté que se vea ahí al cubículo